Lecciones de la Biblia a continuación Los símbolos en la profecía son muy importantes y hacen parte del entendimiento y la interpretación de la Biblia. Vimos un león con alas que representaba a Babilonia, oso que representaba a Medo Persia, un leopardo a Grecia, un animal espantoso con uñas de hierro, que es la Roma imperial. Aquí acabamos de ver que los cuernos significan reyes, que los corderos, el cordero de Cristo. En Apocalipsis 17, 15, muchas aguas son muchedumbres, mucha gente. Símbolos, símbolos. ¿Por qué símbolos? Hay varias razones. Yo veo cuatro. La primera, prevenir una persecución. Si, por ejemplo, Juan en el Apocalipsis quería referirse a algo de Roma, como era el imperio gobernante, podía usar un símbolo para prevenir que lo persiguieran y lo entendieran. Lo mismo hizo Cristo en las parábolas con los fariseos. Usó símbolos para que no le dañaran el sermón y luego en la casa sí entendían, pero ya era demasiado tarde. Segundo, como muchos símbolos estaban en el futuro, era muy complicado para Dios y para el profeta estar diciendo nombres de países, nombres, personas o reyes o reinos que estaban en el futuro. Así que, simplemente el símbolo, como estaba en el futuro, se guardaba así como símbolo. Tres, como se guardaba como un símbolo cuando apareciera la realidad, entonces el símbolo sería fácilmente identificado. A eso se proponía un símbolo. Y cuarto, hay que ver que un tipo tiene un antitipo. Por ejemplo, Cristo está representado por José en Egipto, lo vendieron sus hermanos por unas monedas de plata. Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches como la muerte de Cristo. Sansón a la mamá le hicieron un milagro, era nazareno y su misión era salvar, igual que Cristo, etc. Hay que tener cuidado de que no todo en el símbolo aplica, no todo aplica y que debemos usar varias partes de la Biblia para estar seguros de lo que el símbolo significa realmente. Y tercero, no exagerar los asuntos del símbolo. Por ejemplo, un cordero es manso como Cristo, un cordero es puro como Cristo, pero un cordero es tonto porque se pierde, así que eso ya no le aplica a Cristo. Y otro elemento interesante es que cuando la realidad llegaba, el símbolo desaparecía. Por ejemplo, muchas de las fiestas ceremoniales, la de Levítico 16, que incluye la Pascua, los tabernáculos, el Pentecostés y las fiestas de los panes ácimas, por ejemplo, todas mostraban a Cristo y su sacrificio en la cruz. Eran parte del conjunto de leyes ceremoniales que se llamaba la ley de Moisés. Pablo lo dice, esos ritos eran la sombra, Cristo es la realidad. Por eso desapareció la sombra, porque Cristo cumplió su sacrificio y no celebramos Pascua, no nos circuncidamos, no hacemos panes ácimos. Esa es la respuesta, que por qué se guardan el cuarto mandamiento, por qué no se circuncidan. Porque pertenecen a leyes diferentes y muchas de esas eran símbolos que llegaron a la realidad con Cristo y desaparecieron. Tener en cuenta la tipología simbólica en la profecía es muy importante, porque no hay que aplicar símbolos donde la Biblia no los apoya. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.